Pasión Tricolor, la radio del hincha. Gol, gol de Nacional, recoba, recoba, Jeremías recoba, a lo Álvaro, al chino recoba, pero de pierna derecha, tiene talento, se lo dedica a su viejo el chino, abre los brazos, se besa el escudo, levanta la hinchada, golazo. Golazo de Jeremías recoba, de pierna derecha, abriendo el pie de primera, tiene una pierna espectacular, recoba, Jeremías, sobre el arco del abdón, el centro rastrero, hacia atrás, de inverso, y recoba, de primera, abriendo el pie, la metió en el ángulo, golazo, Nacional 1, Unión de Santa Fe 0, recoba, Nacional 1. Bien, Bolsos, ha sido triunfo de Nacional, en este caso, por penales, en este torneo amistoso de verano, con serie Copacet y Río de la Plata. El torneo en disputa era el de Gustavo Monúa, quien, bueno, estuvo en ambas instituciones, obviamente, en el decano, un arquero campeón uruguayo, también pasó de técnico. Lo mismo en el equipo argentino, Nacional, que, en línea general, lo decíamos en el final, ahora, del partido, en línea general, Nacional, merecía llevarse este encuentro, debido a que fue superior al rival. No fue ampliamente superior, no fue, este, un gran partido nacional, un partido chato, en línea general, pero sí, este, levemente superior, en cuanto al desarrollo del encuentro. Un partido que, el chino ya planteaba de arranque, una línea de tres, ¿no? Con, este, bueno, dándole la confianza a Machado en el arco, tras, este, bueno, la salida de Ignacio Suárez a la selección, no estar a disposición, la llegada de Mejía, que todavía no se ha concretado, este, su arriba al país, y, por lo tanto, no lo tiene en la orden todavía el chino. Y, bueno, apostó al juvenil, ¿no? Una muestra clara también de Recoa, de, de que Hichazo no, no tiene en consideración, ¿no? En este plantel, y, bueno, seguramente, este, va a tener que, o buscar una salida, buscar un equipo de Hichazo para poder salir y, si es que quiera atajar, y si no, si se queda, este, ya que tiene contrato, este, seguramente va, va a estar, eh, o alternando. Fuera de la convocatoria, en algún partido, con suerte, estará en el banco de suplentes, pero, este, es un arquero que va a tener que, que buscar su salida. Hoy, Machado, este, que, bueno, eh, como decíamos, ¿no? Se llevó el premio de jugador de mayor entrega, Glick, y, por sobre todo, la entrega que puso al final. En un partido que, en líneas generales, había sido correcto, sin haberlo llamado mucho a participar en el conjunto rival, eh, llegó esos minutos, este, ahí, finales, donde metió, esa fatalidad, ese gol, y después lo pudo revertir en los penales. Decíamos la línea de tres del chino, ¿no? En este caso, con, este, eh, bueno, el indio Velázquez, con, eh, Polenta, y, también, este, con el juvenil, este, zaguero, eh, donde, eh, el chino planteaba esa línea de tres, y lo que más llamaba la atención de la línea de tres, no era la saga, sino los, eh, carrileros. Eh, Leosano, por izquierda, a pierna cambiada, un jugador que está acostumbrado a jugar de lateral derecho, que ha dado una mano de lateral izquierdo, pero no se destaca en el desborde, sino, este, más que nada en la marca, que lo ponga de, este, carrileros, llamaba la atención. Y, bueno, dicho y hecho, no, este, fue, no sobresalió en su función, en cuanto al desborde, este, desde, desde el punto de vista del desborde. Faltó desborde por izquierda, por derecha lo hizo Haller, el jugador llegado de Danubio, donde, este, bueno, tampoco se destacó en ese primer tiempo, jugó cuarenta y cinco minutos, el, el jugador, este, lateral derecho, que hoy lo hizo de carrilero, este, no pudo desbordar tampoco, y, bueno, ahí fue la, la mayor falencia de este equipo de Nacional. Una mitad de la cancha que tenía a Mauricio Pereira, junto a Ginela, Mauricio Pereira, un jugador que, bueno, se generan muchas expectativas de cara a este año, con la llegada de, de un buen jugador, ¿no? Un jugador de calidad, un jugador de, de calidad comprobada, de clase, con mucho para dar, con mucho para aportar, pero que necesita también de, bueno, asociarse de jugadores rápidos, ¿no? Jugadores que vayan por afuera, picantes, para poder, este, bueno, tener opciones de pase, cosa que no la tuvo hoy, ¿no? Intentó generar ahí por el medio, pero, este, bueno, no, no fue un equipo que generara apertura el equipo de Recoba en la jornada de hoy, por lo tanto, este, no pudo destacarse tanto Mauricio Pereira. O sea, Ginela, la verdad que un partido chato del volante de Nacional, se lo vio lento, se lo vio por ahí, incluso perder alguna pelota, este, que generara alguna situación de, de riesgo para, para Nacional, un jugador que, este, debe mejorar, ¿no? Debe mejorar, un jugador que, este, bueno, nos queda la duda de si lo va a tener en cuenta o no el chino, ¿no? Está claro que estos son partidos amistosos, el chino pidió, la, la, bueno, la renovación de Jonathan Rodríguez, algo que no se pudo concretar, todavía no está siendo cerrado, pero, bueno, está lejos, el presentante está esperando, este, bueno, concretar una salida, este, al exterior, y, bueno, está la llegada de Oliva, este, junto con, lo que decíamos de Mauricio Pereira, ¿no? Creo que son los tres volantes que, que Nacional va, va a tener más en cuenta, ¿no? Y, bueno, Ginela está peleando ahí una, una posición, pero, la verdad que, con rendimientos así, difícil vaya a tener más oportunidades. Más adelante, Zavala, como enganche, hoy hundí Zavala que, bueno, intentó ahí generar alguna situación, pero no, no pudo destacar, y dos delanteros, ¿no? Carneiro y Bentancur. Carneiro que, que muestra, obviamente, la, la calidad de siempre que tiene, en un partido que no, no pudo generar situaciones por esto de las bandas, intentó, este, ahí, vincularse y, 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 y generar alguna ida y vuelta con Bentancur, este, los dos son jugadores que pivotean bien, ¿no? Que manejan bien el balón, por momentos caía uno de nueve, por momentos el otro, pero no se pudo generar ninguna situación, ¿no? Tuvo una, Carneiro, al minuto, una que le quedó de espalda al arco ahí, cerca del punto penal, que disparó bien abajo, contuvo bien el arquero Campisi de Unión de Santa Fe, ahí le, le tapó el arco, y después, este, la verdad que no generó muchas situaciones, este, Carneiro, en este caso, en este primer partido, y Bentancur, este, intentando ahí, también, pivotear en alguna circunstancia, le pudo generar el equipo una sola situación en el primer tiempo, donde, eh, fue Haller, ahí que vivo, saca rápido un lateral para Zavala, que estaba desmarcado en la punta derecha, Zavala, que mete un buen centro, este, rastrero hacia atrás, para que le agarre ahí Bentancur, eh, de frente al arco, en la zona ahí, eh, de tres cuartos del área, donde, este, bueno, el disparo, finalmente fue, este, muy por encima del arco del equipo argentino, la única situación clara, clara, que tuvo Bentancur, que tampoco pudo destacar en este primer tiempo. Le voy a pedir algunas fichas al coro, al querido coro, que hoy lo tenemos de vuelta aquí, en nuestra transmisión, y les contamos, el segundo tiempo que vino con muchas variantes del equipo de Recoba. Bueno, antes de seguir con el comentario, algunos saludos para, para Enzo, que está prendido, ahí también para, eh, para Daniel, este, un gran amigo de Pando, y todos los bolsos de Pando, que Pando es todo bolso ahí, este, que están prendidos a pasión tricolor, así como muchos, eh, me imagino, muchos de, algunos de licencia, algunos por ahí, este, bueno, teniendo el fin de semana libre en sus casas, algunos en la playa, algunos en los balnearios, algunos en Pizzería Braga, pero todos prendidos a pasión tricolor. Bueno, un, este, segundo tiempo con muchas variantes, ¿no? Ahí, este, por ahí se nos quemó el asado anunciando la variante de Bonilla en el arco, en definitivamente no, no se dio esa variante, y, este, se mantuvo el juvenil Rivero, y el arquero juvenil también Machado. Son los únicos dos juveniles que se mantuvieron en cancha del equipo del chino Recoba, porque después ingresó Franco Romero, ingresó el Torito, este, ingresó Sanabria, ingresó Baliano, Alberti, eh, inverso, Recoba, el hijo del chino, Jeremías Recoba, de León, y Damiani. Son los jugadores que, que ingresaron para este segundo tiempo, para lo cual el chino mantiene la línea de tres. Es, incluso, hoy, llamando la atención, este, pero llamando, este, mucho la atención, la verdad, eh, el ingreso del Torito Rodríguez como libero, ¿no? Una posición que, este, bueno, no lo habíamos visto nunca ahí, no tiene las características para jugar ahí, sobre todo, desde el punto de vista físico, ¿no? Ya con la estatura que tiene, es un jugador que, que, que no, que no puede estar en esa, en esa situación, que es un riesgo grande, se lo vio claramente, en un par de pelotas llovías que iban, este, de fácil rechazo para un zaguero que, él no, 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 no pudo hacer pie ahí y poder rechazar, este, claramente por, por su contextura física, ¿no? Y bueno, este, por suerte, para Nacional, que el rival, este, también hizo muchas variantes en el segundo tiempo, y la verdad, ¿no? Este, hay que, este, marcar la realidad que el equipo suplente de Unión de Santa Fe, bueno, dejó mucho que desear, ¿no? Y prácticamente no atacó al equipo de Reco, y bueno, por, por ahí no lo hizo pasar zozobra a esa defensa de Romero, Torito y Rivero, pero es una defensa que preocupa, ¿no? Este, preocupa esas posiciones que, este, colocó el Chino en este caso, en este segundo tiempo. Esperemos que haya sido de improvisar, ¿no? Porque no tenía todo el plantel, o vaya a saber por qué, este, que tuvo que echar mano al Torito, pero, este, bueno, no, no nos imaginamos, en el resto del año, este, partidos con el Torito jugando ahí en esa posición. Después, los extremos cambiaron, ¿no? Ya sí, ahora sí, para este segundo tiempo, dos extremos con otras características, ¿no? Con características más de, más de ataque, ¿no? Como Galeano por derecha, como Inverso por izquierda, este, que no tuvieron mayor participación, pero sí, con un poquito más de, de picante ahí por afuera, generaron algunas situaciones, ¿no? Fíjense ustedes que Galeano, en el gol, en el golazo que hizo Nacional en los pies de, de, de Recova, de Jeremia Recova, eh, la jugada inicia con Galeano desbordando en el uno contra uno. Algo que no habíamos visto en todo el primer tiempo con, este, Lozano y con Haller, ¿no? Y bueno, lo vimos ahí en esa jugada puntual, jugada aislada, pero jugada al fin, que llegó, este, sirvió para la apertura del marcador. Una jugada que, este, bueno, la inicia Recova abriendo a Galeano, Galeano se saca un hombre encima, cruza la pelota, la pelota termina en el otro extremo para, este, el otro puntero zurdo, en este caso inverso, mete, levanta bien la cabeza inverso, se la da Recova, y Recova, que con una calidad, este, la verdad, espectacular, mete la pelota en el ángulo, ¿no? Pero mismo en el ángulo, entró la pelota, quedó el arquero mirando. Tenemos una, una imagen ahí de, de nuestro fotógrafo Gonzalo, Gonzalo Zeta, que bueno, este, se ve claramente el arquero mirando al ángulo en la pelota, ingresando por el ángulo, un gesto técnico con el pie, este, poniendo la pelota ahí, un remate seco al ángulo inatajable que puso, este, bueno, la frutilla de la torta en este partido chato, una jugada, la verdad, que de otro partido, mostrando ahí, este, la clase de Jeremia Recova, un golazo para poner a Nacional arriba en el marcador. También el chino apeló en el ataque a De León y a Damiani, ¿no? Dos jugadores con características diferentes. Damiani, un todoterreno, un jugador que va y va, que, que, que es un jugador que, la verdad, se habla por ahí de, de qué va a ser, de qué va a pasar con Damiani, ¿no? Si es un jugador que se va a seguir en el plantel, si no, yo la realidad que a mí es un jugador que me gusta para tenerlo ahí a la orden, ¿no? Porque hay partidos que de repente vos vas ganando, necesitas meter la intensidad, y es un jugador que, la verdad, las corre todas. Y te colabora en la marca, colabora en el juego aéreo, y bueno, ya lo han mostrado en el campeonato pasado, incluso algunos partidos de Copa también siendo clave, y bueno, es un jugador que es para seguir atentamente cuál va a ser su futuro, seguramente se esté analizando. Hoy no tuvo mayor participación, pero sí, mostrando ahí la, la entrega de siempre para el juvenil Damiani, y después de León, ¿no? De León que, este, tiene de las buenas y de las otras. Es un jugador que tiene mucha velocidad, mucha potencia, mucha entrega, es un jugador que va y va, en todas se muestra para, como opción para, para recibir la pelota, pero es un jugador que una vez que recibe, aún teniendo espacios, le cuesta desprenderse del balón, ¿no? Le cuesta levantar la cabeza y jugarla fácil, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuvo una contra que tenía dos pases claramente marcados, ¿no? Para Petit, para Inverso, y el jugador intentó hacerla personal y, bueno, claramente falló, es algo que tiene que corregir, ¿no? Viene teniendo el mismo, la misma falencia que los minutos que tuvo el año pasado de León, las mostró en este segundo tiempo acá, en esta Copa de Verano. Y bueno, un partido que en definitiva Nacional se lo lleva por los tiros del penal. Después de esa fatalidad, Nacional ganó un a cero, en el final ahí llega esa fatalidad, que, bueno, viendo un poco acá con los compañeros, estamos viendo la repetición, más tranquilo en la televisión, y hay una parte importante de Amiani, ¿no? Por ahí obstaculizando, ¿no? Si bien no es que fue un gol en contra de Amiani, tuvo que ver, sí, el arquero machado, pero no es una participación 100%, 100% de la falencia del arquero, ¿no? Es repartido el error entre Damián y que intenta ahí rechazar y por ahí pifia, y Machado que no estuvo firme para estar atento a esa pifia de su compañero. Bueno, en definitiva termina la pelota ingresando, lleva los minutos finales a este encuentro de finice por penales, y los dos se reivindican en los penales, porque Machado ataja dos, muestra clase también, muestra, este, bueno, que se tuvo confianza para indicarse por el error, y luego rompiendo el arco al arquero, bueno, de esa manera nacional, se termina llevando este partido amistoso, este, el trofeo Gustavo Bunúa, que, este, bueno, deja por ahí incertidumbres en algunas cosas, el juego por afuera está faltando, ¿eh? Atentos a los dirigentes, a la gerencia deportiva, a Taramásco, a Guren, que están buscando incorporaciones, falta juego por afuera en este plantel, vamos a ver qué pasa, si llega algún jugador por ahí, y bueno, después, en lo que resta para el plantel, de cara al clásico, bueno, hay que ver qué es lo que termina pasando. Nos vamos con esta victoria por penales en la jornada de hoy, escuchando el gol de Jeremia Recova, la voz de Javier Moreira, y, este, después seguramente con muchos audios, que ya están llegando a, aquí a, y bueno, también acá me dicen la conferencia del chino Recova, que habló después de, de este partido. Así que, gracias por todos, el saludo a todos los que estuvieron prendidos en esta transmisión, desde las 20 y 30, que estamos al aire, en Del Molino FM, también en nuestra web, nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, así que el saludo a todos, las gracias por ser parte de estar del otro lado, el saludo al Menchi, buen descanso, gracias Coro, me despido, y nos vemos el miércoles en el clásico, ojalá que como hoy, con la victoria. Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor